La colección Patricia Phelps de Cisneros, de la Fundación Cisneros, en su continua labor y compromiso por apoyar y difundir el arte contemporáneo venezolano, ha desarrollado el programa Conexiones Emergentes. Se puede definir como el ofrecimiento de una pequeña plataforma para que los nuevos talentos que están iniciando en su carrera creativa tengan un espacio donde puedan confrontar sus ideas. Conexiones Emergentes cuenta con la participación de especialistas de los diferentes campos de las artes plásticas. Es un apoyo porque hay muchos espacios carentes y comenzar a suplir esas ausencias y esas necesidades es lo que está tratando de hacer la Fundación. Viene siendo como una conexión con los jóvenes artistas, con los artistas emergentes y los investigadores de arte, una forma de articular contenido. Estos espacios hacen falta, parece que es un enriquecimiento para uno, son espacios necesarios en este momento en nuestro país.